Nuestro compañero Pablo Francia, en esta oportunidad él se encuentra con una nueva víctima de la ciberdelincuencia quien denuncia haber sufrido el robo de más de 30 mil soles mediante un aplicativo de un conocido banco. Pablo, adelante, buenas tardes. Así es, gracias por el paso. Me encuentro aquí con Rosa María, quien es una nueva víctima de esta ola de delincuencia que está ocurriendo aquí en la capital y es que lamentablemente le acaban de llevar de sus cuentas, de su tarjeta de crédito, le han robado un monto que supera los 34 mil soles y todo, todo virtualmente. Vamos a conversar con ella para que nos cuente su caso y es que es totalmente increíble que continúen este tipo de actos y preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la seguridad de los bancos que nos están ofreciendo, no? Rosa María, solidarizándonos primero con lo que te ha ocurrido, coméntanos qué es lo que ha ocurrido con tu dinero, ¿no? Buenos días, así es. He sido víctima de robo cibernético, aproximadamente del total de 34 mil 400 soles. Han sobregirado la tarjeta de crédito, se han hecho un préstamo solo con un clic y han agarrado mi cuenta de mi plata de ahorros, ¿no? Lo más extraño de todo esto es que todo ha sido por el aplicativo del Continental, ¿no? Pero sin el token digital activado. Para poder activar ese token digital tenía que actualizar mis datos, me tenía que acercar al mismo banco, ¿no? Para yo poder actualizar los datos, el número anterior. Todo esto fue el día 18 a las 9 y 15 de la noche. El mismo día 18, por la mañana, yo ingreso al aplicativo del Banco Continental para poder apagar la tarjeta, porque ya no la iba a usar, ¿no? Entonces, no pude apagar la tarjeta. Me salía token digital desactivado, acercarse a un banco o un cajero para poder actualizar tus datos. Entonces, yo dije, ok, entonces, como no puedo hacer nada, ninguna operación, no puedo hacerlo por el aplicativo, voy a esperar hasta la próxima semana. Y me doy con la sorpresa, el día 19, porque yo me di cuenta el día 19, que el día 18 en la noche hacen todas esas operaciones, hacen dos transferencias, ¿no? Una transferencia de 25.200 soles al señor Joel Rodríguez Alvarado. Este señor recibió 25.200 soles. Y la otra persona recibió 9.200 soles, ¿no? La otra persona recibió 9.200 soles, pero no tengo los datos completos. Solo sé que se llama Luis Enrique B., nada más. No hubo ninguna alerta, no bloquearon la tarjeta de crédito, no bloquearon la tarjeta de débito, no hicieron, o sea, no me mandaron ningún tipo de alerta, ¿no? Yo justo acá tengo la foto del señor, ¿no? Del señor Joel Rodríguez Alvarado. Esta persona recibió 25.200 soles. Yo no puedo entender cómo pudieron saltar, ¿no? O pasar por encima de la seguridad financiera del Banco Continental. ¿Cuál es la seguridad que el Banco Continental a nosotros como clientes nos da para tener tarjeta de créditos y para tener nuestras cuentas de ahorros? Ahora, ¿quién se va a ser responsable de eso? Yo no voy a realizar ningún pago de préstamo. Yo no tengo la culpa que el banco solo con un clic te puedan hacer un préstamo de 18.000 soles, sobregirar mi tarjeta. Dentro de ese monto de ahorros está la pensión de la universidad. Entonces, yo solo quiero que el banco se responsabilice, me haga la devolución de mi dinero, ¿no? Y me elimine las cuentas de deudas porque yo no voy a realizar ningún pago. Es más, estas personas todavía, después de hacer todo ese tipo de operaciones, me han apagado la tarjeta. Y yo, sin el usuario, teniendo el DNI, teniendo el celular y teniendo lo que es la tarjeta, yo no lo he podido hacer al principio, el mismo 18 en la mañana. Pero esta persona sí lo pudieron hacer en la noche. Exacto. Esta es la información que tenemos aquí con Rosa María y esperamos que se pueda solucionar su caso. Sobre todo, hay que precisar también que ella en ningún momento ingresó a algún tipo de link, algún tipo de correo falso. Nos comentaba también que tiene todas las precauciones sobre ello. Nosotros vamos a comunicarnos con el Banco Continental para que nos dé la versión de los hechos y a ver cómo también va este proceso de investigación. Y vamos a tener una nota completa para 24 horas, edición central. Adelante en Estudios.